Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Nokia XR20. Para eso abrimos la aplicación Cámara, y ahora pulsamos aquí arriba a la izquierda, así abren Ajustes, y más abajo pulsamos Restablecer Ajustes Predeterminados, la última opción, pulsamos Aceptar, y ya están los ajustes, y es un error establecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.